Hola, mi nombre es Adriana Costa y este domingo en Vino Nuevo El Paso, el Pastor Toño compartió con nosotros la importancia de permitir la llenura y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Sin duda alguna este mensaje será de bendición para tu vida. Soy muy malo poniéndole títulos a las predicaciones, pero si le pudiera poner un nombre a esta predicación tuviera que ser Nunca Digas Nunca. Nunca digas nunca, cuando nos dieron nuestras clases de matrimonio a mi esposa y a mi antes de casarnos nos dijeran Nunca en un pleito digas nunca y como decían, como nunca digas siempre, aléjate de estas palabras, siempre y nunca Nunca digas nunca, si ya lo tienes di amén, amén. Libro de Mateo capítulo 26 versículo 33 al 35, escucha va a estar en las pantallas dice Pedro declaró, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré, di conmigo yo nunca Que se escuche, yo nunca Jesús respondió, te digo la verdad Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, escucha esto, aunque tenga que morir contigo Jamás te negaré, di conmigo yo nunca Vamos a orar, Señor te damos gracias por esta tarde, Señor gracias Porque tu misericordia, tu gracia y tu amor son nuevas cada mañana Señor yo ruego que abras, Señor, nuestro entendimiento, Señor y pongas una revelación nueva en nosotros, Dios Padre que nos haga amarte diferente, adorarte diferente, dar diferente, vivir diferente Señor, haznos sensibles a tu espíritu en esta tarde, en el nombre poderoso de Cristo Jesús Y la familia dice, amén, 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 amén Como les decía mi esposa y yo estamos pastoreando los jóvenes Acá en Visión Juvenil ha sido un increíble privilegio lo que hemos tenido Acabamos de vivir la semana pasada un super evento donde varias personas vinieron de diferentes lugares Y Dios hizo algo increíble y de verdad es un privilegio Si o no, ¿cuántos consideran un privilegio servir a Dios? Vamos, es un privilegio servir a Dios con libertad, con amor, con gozo Y si algo he aprendido, no solamente trabajando con jóvenes sino trabajando aquí en la iglesia Algo que tenemos todos en común es que todos admiramos a alguien Sea en el ámbito que sea, sea en el ámbito de los deportes, sea en el ámbito artístico Sea en cualquier ámbito, yo creo que todos tenemos algún jugador preferido, ¿si o no? Todos aquí tenemos tal vez algún artista que nos gusta que canta super bonito O tal vez los jóvenes, algún bloguero, lo que sea pero todos, todos, todos Si algo tenemos en común es que admiramos a alguien Y obviamente creo yo si admiramos a alguien, no lo admiramos porque puede hacer cosas que nosotros podemos hacer Normalmente admiramos a alguien que hace cosas que nosotros no podemos hacer Puede jugar de la manera que nosotros no jugamos, puede cantar de la manera que no cantamos Pero no creo que muchas veces admiremos y seamos fanáticos de alguien que puede hacer lo que nosotros podemos hacer Yo me acuerdo cuando estaba más, más chico, yo era súper fan del básquet y yo era fan de Michael Jordan Yo era fan de Michael Jordan, obviamente no por el tamaño teníamos en común menos el color de piel Lejos de hacer algo, yo igual que Michael Jordan y por eso es que me encantaba Michael Jordan Porque podía hacer cosas y estaba en lugares donde yo jamás pudiera entrar para empezar por la estatura Con mucha fuerza me dejaban entrar a los juegos, me acuerdo cuando íbamos de viaje La familia ya ven que tienen uno de estatura, yo siempre fui muy chaparro hasta la fecha, me tengo que poner tacón Y obviamente yo admiraba a Michael Jordan no porque podía hacer cosas que yo podía hacer Sino porque podía hacer cosas que yo no podía hacer Lo único que podía hacer igual que Michael Jordan era sacar la lengua cuando jugaba ¿Se acuerdan de eso? Que sacaba la lengua mientras jugaba yo hacía lo mismo según yo, era idéntico que él Pero normalmente admiramos a personas que hacen cosas que nosotros no podemos hacer Esto no tiene absolutamente nada de malo, donde yo he encontrado algo erróneo Es pensar que lo mismo sucede dentro de la iglesia Donde admiramos a personas, a pastores, a misioneros, a iglesias Y admiramos a tanta gente que Dios está usando, que Dios ha usado Y el problema es pensar y decir wow es increíble su fuerza Wow es increíble la gracia de Dios sobre su vida Es increíble lo que Dios está haciendo con él, con ella O con su familia y el error está en pensar que nunca nos sucedería a nosotros Vamos si Dios lo puede hacer con él, si Dios lo puede hacer con ella Si Dios lo puede hacer con hombres y mujeres imperfectos Te aseguro que Dios lo puede hacer contigo, con tu familia, con tus hijos Dios es el mismo Dios que vemos en la iglesia, es el mismo Dios que está con nosotros Y en estos versículos que acabamos de leer Yo me imagino a Pedro que pensaba de la misma manera Con Jesús decía es increíble lo que ese hombre puede hacer Es increíble la manera en la que sana a los enfermos Es increíble la manera en la que hace milagros Es increíble lo que ese hombre puede hacer Pero tal vez nunca nosotros pudiéramos hacer lo mismo Era casi obvio de pensar esto, los discípulos ellos pensaban Que lo que Jesús hacía era increíble Pero ellos nunca lo pudieran hacer Y hasta este momento quisiera hacer un paréntesis Y retroceder un poco para recordar todas las cosas Que Pedro había hecho bien hasta este punto Pedro había caminado y servido con Jesús Esto tuvo que haber sido algo, algo digno de presumirse para Pedro Si te pones a ver la población mundial No sé en ese entonces millones y millones de personas Pedro era uno de los doce que caminó con Jesús No nada más era uno de los doce Sino también era uno de los tres del círculo íntimo de Jesús Pedro había caminado con Jesús mano a mano Y había servido también mano a mano con Jesús Hubo una ocasión donde están Pedro y otros discípulos Hay otras personas y por lo que Pedro dice Jesús lo afirma de tal manera que dice Pedro sobre esta roca edificaré mi iglesia ¿Se acuerdan de eso? Pedro había hecho muchas cosas bien Pedro era un hombre de mucha fe Tuvo tanta fe en una ocasión que lo llevó a bajarse de la barca Donde estaba y dar unos pasos en el mar ¿Se acuerdan de eso también? Pedro baja de la barca caminando hacia Jesús Y logra dar unos pasos en el agua Y hubo una ocasión Esta ocasión de hecho los versículos que estamos leyendo Que fue un momento de mucha intimidad Algo debió haber hecho Pedro para estar sentado en esta mesa Donde artistas, escritores, pintores Han recibido inspiración de lo que estaba sucediendo en este momento Lo que estaba sucediendo en este momento era la Santa Cena Está Jesús con sus discípulos y todos hemos visto cuadros de esto Todos tal vez tenemos en la casa algún adorno De este momento tan íntimo Y es aquí en este momento donde Jesús les está diciendo a todos Señores las cosas se van a poner un poquito difíciles Las cosas van a cambiar Todos ustedes les está diciendo Jesús Me van a abandonar Y Pedro, Pedro en su osadía acostumbrado yo creo De hacer tantas cosas bien Dice Señor Yo no sé ellos Pero yo nunca te voy a dejar Jesús lo ve con amor Me imagino así como Pastor Cris nos ve a nosotros Cuando llegamos con buenas ideas Con él Pastor Con mucho amor yo creo que lo ve Jesús Y le dice Pedro Mira déjame te digo algo Antes de que cante un gallo me vas a negar No una ni dos sino tres veces Y Pedro otra vez Señor no estás entendiendo Yo no sé ellos Yo no sé los demás Aunque tenga que morir Literal lo dice Aunque tenga que morir contigo Yo nunca, nunca te voy a dejar Todos sabemos el desenlace de esta historia Todos sabemos lo que sucede después Todos sabemos que Pedro negó a Jesús Estamos bien hasta aquí Yo quisiera hacerte una pregunta No tienes que levantar la mano Pero quisiera que fueras lo más honesto posible contigo mismo O contigo misma ¿Te has encontrado en esta misma situación? Donde tal vez en intimidad O tal vez dentro de la iglesia O fuera de la iglesia Pero en algún momento Te has encontrado diciendo Señor yo nunca haría tal cosa Señor yo nunca voy a hacer lo que mis padres me hicieron a mí Señor yo nunca le voy a hablar a mis hijos De la manera que me hablaron a mí Señor yo nunca, yo nunca, yo nunca y yo nunca Pero te has encontrado en la situación Donde terminas haciendo cosas Que dijiste que nunca harías Yo creo que todos nos hemos encontrado en esa situación Haciendo cosas que pensamos y dijimos Y aseguramos y le echamos todas las ganas del mundo Que dijimos que nunca haríamos Y he llegado a una conclusión Sabes yo no estoy aquí parado para dar una clase de vida Tengo 30 años, voy a cumplir 3 años de matrimonio En unas semanas tengo mucho por aprender No estoy aquí para dar clases de vida Pero algo si te puedo decir He cometido muchísimos, muchísimos errores Y si algo he aprendido es que detrás de cada error Se esconde un propósito Detrás de cada error que hemos cometido Se esconde un propósito Yo me imagino que este yo nunca de Pedro Él dijo yo nunca Debió haber hecho un eco en su corazón Cuando vienen a arrestar a Jesús ¿Se acuerdan que está Jesús? Están los discípulos Vienen a arrestarlo Y Pedro dijo Hey, yo dije que yo nunca lo voy a dejar Yo me imagino que esto debió haber resonado En su mente Sale con una espada Le mocha la oreja a un guardia Jesús lo reprende Le dice Pedro No, no, no Así no mijo ¿Se acuerdan de esa parte? Y es que es fácil Hacer lo que dijimos que haríamos En frente de líderes y de pastores Es fácil cumplir con nuestra palabra Cuando alguien nos está viendo Es fácil contener nuestra ira Y nuestras manos Cuando el carro de enfrente Que se nos atravesó Trae una calcamonía de vino nuevo ¿Verdad? Es fácil hacer lo que se supone Que tenemos que hacer Cuando alguien más nos está viendo Es fácil hablarle con respeto Cariño y paciencia A nuestras esposas Cuando está el pastor y los líderes Pero las cosas a veces cambian Cuando nos subimos al carro Y es fácil hacer lo que dijimos que haríamos Cuando alguien más nos está viendo Y aquí está Pedro Haciéndolo fácil en frente de un líder En frente de Jesús Haciendo lo que dijo que iba a hacer Que él nunca lo dejaría Espero estés disfrutando del mensaje Solo para recordarte Que ya está disponible La aplicación de vino nuevo el paso Vía Apple y Android Allí encontrarás las predicas En video y en audio Encontrarás toda la información De vino nuevo el paso Y todo lo que está sucediendo Y también puedes dar De una manera más fácil Y más rápida Continuamos con el mensaje Lo que me llama la atención Es que tiempo después No mucho tiempo después Se le acerca una señora Una mujer dice la Biblia Y le dicen No eres tú Uno de los hombres Que andaba con Jesús Y Jesús no le tiene miedo A un guardia armado Pero le se llena de pavor Con una mujer Yo no sé Si esta mujer Traía la plancha Cuando mi esposa La agarra Cuando no saco la basura Yo no sé Que traía esta mujer En las manos No, no, no Son mentiras Mi esposa Nunca me pega Yo no sé Por qué Pedro Se llenó de temor aquí Y no se llenó de temor Con un guardia armado Pero en frente De esta mujer Le dice No sé de lo que estás hablando Yo no conozco A este hombre Y muchas veces Es por donde menos Te lo esperas Que terminas cometiendo El error más grande De tu vida Muchas veces es En el trabajo Que dijiste Que jamás Que jamás lo ibas a hacer Y que esto Y que aquello Pero muchas veces Es por donde menos Lo esperamos Pero si algo me encanta Del Evangelio Y algo me encanta De Jesús De su iglesia Es que Aún los errores Más grandes Que tú y yo Los cometemos Aún los errores Más fatídicos Tal vez que Hemos cometido En nuestra vida Cuando los entregamos A Dios Cobran un propósito Divino Vamos alguien Se tiene que emocionar Un poquito más Nuestros errores En nuestras manos Se ven como Una pila de lamento Pero nuestros errores En sus manos Se ven como Un testimonio Firme De la voluntad Divina Y de la gracia Y del amor De Dios Sobre nuestras vidas Mis errores En mis manos Dirían que yo fui Un alcohólico Y un drogadicto Que lo fui Yo pudiera estar Toda la vida Diciendo Todo lo que hice mal Todas las cosas Que hubiera cambiado Todas las maneras Que hubiera podido Haber hecho sentir bien A mis padres Y lamento Y lamento Y lamento Pero mis errores En sus manos Son un propósito Y cobran Propósito Para otros Nuestros errores En sus manos Tienen Propósito Yo me imagino A Pedro Echándole Todos los kilos Del mundo Un poco afligido Por no haber podido Cumplir su palabra Sabes que Pedro En esta historia Nos representa A nosotros Pedro representa Nuestro mayor esfuerzo Pedro hasta aquí Representa Nuestro mayor Desempeño Como cristianos Pedro representa Lo que tú y yo Podemos hacer En nuestro mayor Esplendor O como dirían otros En nuestros mejores Tiempos en fuego Y como cristianos Y vemos Que su mejor Desempeño No fue Suficiente Para terminar Pronto Pedro no pudo Cumplir con su palabra Yo me imagino Que Pedro Se debe haber sentido Tan mal De no haber Podido cumplir Con lo que dijo Que iba a hacer Que dijo Nah Esto del cristianismo No es para mí Si me equivoqué Y soy uno de los doce Si me equivoqué Y soy uno de los servidores Yo creo que No tengo mucho futuro En esto Mejor me regreso Dice Pedro A lo que era mejor Haciendo Y era Pescando Pedro se regresa A pescar Yo no sé mucho De pesca De hecho No sé nada De pesca Pero si de algo Puedo ver Cuando he estado Viendo en la tele O alguien que pesca Es que Es un deporte O una actividad Muy lenta ¿Verdad? Yo me imagino Que Pedro Sentado en una cubeta O en algo Esperando Tal vez pescar algo Yo me imagino A Pedro Condenándose a sí mismo ¿Por qué es esto? Porque Pedro Era un hombre Con los mismos sentimientos Que tú y que yo Yo imagino a Pedro Condenándose Todo lo que hubiera Podido haber hecho Diferente Si no hubiera Agarrado esa calle Ese día No hubiera caído En pecado Si hubiera hecho Esto diferente Si hubiera Si hubiera Yo me imagino A Pedro Pensando Todo lo que Pudo haber hecho Diferente Y luego vemos Un cuadro Donde Jesús Se aparece En el mar ¿Se acuerdan de esto Que le dice Hijitos míos ¿Qué están haciendo? Contestan los discípulos No pueden ver bien Estamos pescando Dice Pero no hemos pescado Nada Echen sus redes A la derecha Echan las redes Se llena la red No la pueden sacar Del peso Y dicen Es el Señor Es el Señor Pedro dice La Biblia Que se pone la túnica Se avienta al mar Y nada está a la orilla Y sucede Una de las conversaciones Yo creo Que entre más Incómodas Pero más importantes En la vida De Pedro Vemos que Pedro Llega a la orilla Y no vemos A un Jesús Esperándolo Con los brazos Atrás Diciéndole ¿Qué onda Pedro? No que muy hombre No vemos A un Jesús Diciendo ¿Qué onda Pedro? No que mucha palabra No que tú nunca Me ibas a dejar No vemos A un Jesús De ninguna manera Recriminando Las acciones De Pedro Vemos a un Jesús Obviamente Completamente Diferente Escucha la conversación Que sucedió En Juan 21 15 Cuando Pedro Llega a la orilla Dice Después del desayuno Jesús le preguntó A Simón Pedro Simón Hijo de Juan ¿Me amas Más que a estos? Ahora yo quisiera Que aquí todos Me ayudaran Con un poquito De imaginación Olvídense De mi voz norteña Olvídense De mi acento Que entre Del chuco Del paso De Hermosillo Y de todos lados Olvídense Y traten de imaginarse La voz de Jesús Y estas palabras Tan llenas de amor Jesús le dice A Pedro Jesús Pedro 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 Olvídate Olvídate Yo creo que Pedro Llegó listo Para dar explicaciones Señor Es que tú Perdón Señor Y vemos a Jesús Diciendo Pedro ¿Me amas Más que a estos? Sí Señor Contestó Pedro Tú sabes Que te quiero Entonces alimenta Mis corderos Le dijo Jesús Jesús repitió La pregunta Simón Hijo de Juan ¿Me amas? Sí Señor Dijo Pedro Tú sabes Que te quiero Entonces cuida De mis ovejas Dijo Jesús Le preguntó Por tercera vez Simón Hijo de Juan ¿Me quieres? A Pedro A Pedro Le dolió Tanto Que Jesús Le dijera La tercera vez ¿Me quieres? Le contestó Señor Tú sabes Todo Tú sabes Que yo te quiero Jesús dijo Entonces Alimenta A mis ovejas ¿Cuántas veces Fueron las que Pedro negó a Jesús? ¿Cuántas veces Son las que Jesús Le está preguntando A Pedro Si lo ama? Una Por cada vez Que lo negó Lo está afirmando Pedro Me ama Pedro Olvídate De lo que hiciste Pedro Contéstame una cosa Me amas Ahora En el griego Original Sucede algo Muy importante En esta conversación La palabra Original Que Jesús Usa En estos versículos Es Agape Cuando Jesús Le pregunta A Pedro Jesús Le pregunta Pedro Me Agape Digan conmigo Agape Le está preguntando Pedro Me Agape Agape Habla del tipo Más poderoso Y noble De amor Agape Es un amor Sacrificial El amor Agape Es más que un sentimiento Es un acto De la voluntad Este es el amor Que Dios Tiene por su pueblo Y que motivó El sacrificio De su único Hijo Jesús Por nuestros Pecados Jesús Era un amor Agape Personificado Aquí quisiera Que me pusieran Toda su atención Jesús le está Preguntando Pedro Me Agape Y la respuesta De Pedro Es impresionante Pedro Responde Si señor Yo te Filio Digan conmigo Filio Filio Refiere Al amor Fraternal Y se exhibe Lo más a menudo En una amistad Cercana Los mejores Amigos Exhibirán Este amor Generoso Y cariñoso El uno Por el otro Como cada uno Busca al otro Hacer Feliz Agape Jesús le está Preguntando Pedro Tú me Agape Pedro le Contesta Si señor Yo te Filio Lo que está Sucediendo En español Moderno Le está Preguntando Jesús a Pedro Pedro Me amas Y Pedro Le contesta Si señor Pero como amigo Algún joven Que pueda dar Testimonio De esto Alguien se le han Aplicado Si señor Pero como amigo Le está Diciendo Literal Es lo que está Sucediendo Jesús está Preguntando Pedro Me amas Más que a tu Propia vida Pedro Me amas De la manera En la que yo Te amo A ti Pedro Me amas Más que a tu Propia voluntad Pedro Me amas Más que a tus Propios sueños Y la respuesta De Pedro No es la misma De unos días Atrás Donde si señor Yo te amo Hasta la muerte Pedro viene De cometer El error Más grande De su vida Y Pedro Dice Señor te amo Con todas Mis fuerzas Pero veo Que no es suficiente Señor le he echado Todos los kilos Del mundo Señor le eche ganas Y por más Que quise No pude Señor te amo Con todo mi ser Pero no es suficiente Pero no es suficiente Eso es lo que Está sucediendo Lo interesante De esta historia Es que Pedro Dios lo restituye Y Pedro Empieza a predicar Pedro Empieza a plantar Pedro Pedro planta La primera La primera iglesia Y Pedro Predica Y Pedro Tiempo después Termina Dando su vida Por Jesús ¿No te parece Un poco Raro Que cuando dijo Que lo iba a hacer No pudo hacerlo Y ahora que dijo Que tal vez No lo haría Lo terminó haciendo Algo sucedió Con los discípulos Algo sucedió Con Pedro Que terminó Dando su vida Por Jesús ¿Quieren saber Que es lo que sucedió? ¿Quieren saber Que es lo que sucedió? Si Fueron llenos Del Espíritu Santo Habían sido Llenos Del Espíritu Santo Sabes Algo poderoso Sucede Cuando tú y yo Reconocemos Que no podemos Cuando tú y yo Reconocemos Nuestra debilidad Es abrir un espacio Para que el Espíritu Se perfeccione No en nuestra fuerza Sino en nuestra Debilidad Y Pedro Está diciendo Señor No sé Si pueda hacerlo Y lo que aprendemos Un principio Que aprendemos Es que el Espíritu Santo Escucha Solamente El Espíritu Santo Puede producir En nosotros Amor Ágape Hacia Jesús Aquí es donde Diferimos Muchas veces Con compañeros Y amigos Que nos dicen Pero es que Desde que te hiciste Cristiano Te hiciste muy Fanático Es que desde que Empezaste a ir a la iglesia Te empezaste a ser Muy así Muy asa No es algo Que tú y yo Podamos entender Y practicar Con nuestras propias Fuerzas Es algo que nos Es revelado Una vez que el Espíritu Está dentro De nosotros Porque cuando el Espíritu Está dentro de nosotros Es que anhelamos La santidad Cuando el Espíritu Está dentro de nosotros Es cuando entendemos Por qué diezmamos Por qué honramos Por qué respetamos Y amamos A una sola mujer Por el resto De nuestras vidas No porque es parte De una religión Sino es porque El Espíritu de Dios Se revela En nosotros Y nos lleva a querer Hacer las cosas Que Él quiere Para nosotros Es el Espíritu de Dios Produce amor Ágape Hacia Jesús Muchas veces oramos Señor Tú haz Señor Tú mueves Señor Tú haz Tú haz Tú haz Señor Bendice A mi vecino Que no tiene nada Señor Bendice El África Y la India Señor Bendice Tú haz Tú haz Y vemos a Dios Y vemos al hombre Se nos olvida la parte Más importante Que es Dios En el hombre Es Dios En nosotros Cuando tú y yo Nos movemos En misericordia En amor No es porque practicamos Nuestra religión Es porque el Espíritu de Dios Nos mueve A hacer las cosas Y nos mueve A querer las cosas Que Él quiere En su corazón Vamos ¿Cuántos están de acuerdos Con esto? Es su Espíritu En nosotros Cuando anhelamos Su santidad ¿Me pueden acompañar Los músicos Por favor? Es su Espíritu En nosotros Yo veo muchos jóvenes En veces Matrimonios Frustrados Porque por más Que le echan ganas Al cristianismo Por más Que le echan ganas A esto De la iglesia A esto No puedo Sigo cometiendo Los mismos errores No es en nuestras fuerzas No es en nuestro desempeño Es por medio De su Espíritu En nosotros Es algo que logramos Deseándolo Y deseándolo Y deseándolo Cada vez más Sabes A mí me gusta Ver mucho Documentales Tengo Como una afición Por prender la tele Mi esposa se desespera Siempre me regaña Porque una vez que Prendemos la tele Para ver juntos O algo Pasan cinco minutos Y estoy Dormidísimo ¿A alguien le pasa eso? Vamos al cine Con todas las intenciones Que chido Ya salió esta película No importa Que tan chido Empiece A los cinco minutos Y ni siquiera No estoy Ni siquiera dormido Si estoy boca abajo En el sillón Del cine Estoy Y me pasa Muy a menudo Pero con algo Que siempre me pasa Es con unos programas Que están en Discovery Channel O en Nat Geo Donde Están en inglés Pero luego Los traducen Al español Y tienen una voz Estos traductores Que en mí Hacen un efecto Impresionante Me dejan dormido En dos minutos Y los delfines Se guiaban ¿Se han visto Esos programas? Nadaban Y nadaban En el fondo Del mar Yo escucho Es como música Como esta música De fondo Y me pierdo Y un día Estaba viendo Un programa Un documental De estos Y como que Entre me quedaba Dormir Y me despertaba Y me quedaba Dormir Y me despertaba Pero me llamó Mucho la atención Que lo que estaban Haciendo Estaban unos científicos Haciendo experimentos Y se iban De cosas Muy básicas A cosas Muy grandes Empezaban A aplastar Un carrito De juguete Y luego Terminaban Aplastando Un carro De verdad Encima De un edificio Y lo que Medían Era Quitar mitos Y no se que Y al mismo tiempo Aplicaban física Y lograban Comprobar ciertas Cosas Pero lo que Estaban haciendo En este momento Es que estaban Buscando Extraer El aire De ciertos objetos Y quieren empezar En algo muy chico Y si quieren ir Algo muy grande Y empiezan Con una copa Lo que están buscando Es poder extraer Todo el aire Todo el oxígeno Dentro de una materia Y tienen una copa En la mano Y dicen Esto es muy sencillo Simplemente pongamos Una aspiradora O algo Que succione Por completo El aire Y es así de sencillo Sacaremos el aire Dentro de ese objeto Y lo que sucede Es esto Sacan el aire De la copa Y la copa Se rompe Lo que comúnmente Conocemos como algo Al vacío Extraen Todo el aire Pero la materia Se deforma Otro científico Dice Podemos hacer algo Más fácil Sin deteriorar La materia En vez de extraer El oxígeno Podemos llenar Esa copa Con un líquido Y una vez lleno De líquido No hay nada De oxígeno Dentro de esa materia Y la materia Sigue intacta Cuando yo estaba Escuchando A estos hombres Hacer eso Sentí que Dios Me habló En algo Tan sencillo Se encuentra Nuestra victoria Como cristianos No buscando Extraer ciertos Pecados De nuestra vida No buscando Extraer ciertas Cosas de nosotros Que comúnmente Nos dejan afligidos Rotos O decepcionados No es extraer Un pecado de aquí O un pecado de allá Sino es ser llenos Del Espíritu De Dios En nuestras vidas Que su Espíritu Llene nuestro corazón Llene nuestra mente Llene nuestras vidas Llene la vida De nuestros hijos No es información Lo que siempre va a traer Un cambio en la vida De nuestros hijos Es una llenura De su Espíritu Que los lleve A anhelar Y a desear Las cosas Que Dios quiere Es una llenura Es una llenura Del Espíritu Sabes Yo estaba meditando Esto no fue algo Que yo escribí Para compartir Esto fue algo Que yo escribí Para mí mismo Que por más Que intento La perfección Por más Que intento No pecar Por más Que intento No hacer esto O aquello Muchas veces Termino frustrado Y Dios me guió En esto Y decir Es mi Espíritu En ti Quien me va A anhelar A mí Con más fuerza Cuando estaba yo Escribiendo Todo esto Empecé a ver Muchos versículos Con una palabra En común Y te los quiero leer Están por toda la Biblia Y quiero ver Si logras pescar Lo que tienen en común Uno del otro Efesios 5, 18 Y no os embriagueis Con vino En lo cual hay disolución Sino sed Llenos del Espíritu Santo Hechos 6, 3 Por tanto hermanos Escoged entre vosotros Siete hombres De buena reputación Llenos del Espíritu Santo Y de sabiduría Éxodo 31, 3 Y lo he llenado Del Espíritu de Dios En sabiduría En inteligencia Y en conocimiento Lucas 1, 15 Porque Él Será grande Delante del Señor No beberá vino Ni licor Sino será Lleno del Espíritu Santo Lucas 4, 1 Jesús Lleno del Espíritu Santo Volvió del Jordán Y fue llevado Por el Espíritu Al desierto Hechos 13, 9 Entonces Saulo Llamado también Pablo Lleno del Espíritu Santo Fijando la mirada En Él Hechos 7, 55 Pero Esteban Lleno del Espíritu Santo Fijo los ojos En el cielo Hechos 2, 4 Todos fueron Llenos del Espíritu Santo Y comenzaron A hablar En lenguas Yo puedo seguir Y seguir Y seguir Y seguir Leyéndote versículos Que están por toda la Biblia Y la Biblia Nunca menciona A hombres perfectos La Biblia Nunca menciona A hombres vacíos De pecados Siempre menciona A hombres y mujeres Llenos de su Espíritu Santo Hombres y mujeres Anhelando las cosas Que Dios anhela Hombres y mujeres No perfectos Pero vulnerables Al corazón de Dios Llenos de su Espíritu Santo Llenos de su Espíritu Santo